Por segunda vez, un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. También negó una medida de habeas corpus que ante ese despacho había interpuesto Mancuso. Advierte la decisión que primero se debe resolver la suspensión de las condenas de la justicia ordinaria. En favor de Salvatore, hace unas semanas se había dispuesto la sustitución de 57 medidas de aseguramiento de detención preventiva por parte del juez de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que consideró que había cumplido todas las obligaciones con Justicia y Paz. Según el togado, también ha cumplido con la entrega de bienes como uno de los requisitos para la reparación económica de las víctimas que dejó su accionar paramilitar.